La verdad, muy amargado porque en ningún momento jugamos, no creamos situaciones de gol. Fue un partido medio para el olvido. A veces, yo le decía al cuerpo técnico ahí, bueno, nos tocó hoy. Esperemos que en la semana podamos revertir esto, más que nada la actitud, porque ya te digo, defensivamente el equipo funcionó bien, pero no jugamos. En ningún momento jugamos, en ningún momento hicimos tres toques seguidos. Y eso preocupa, preocupa. Yo no sé si puede ser un poco cansancio o qué. Fue una semana media regular y con algunas situaciones como que se jugaba el juego en una etapa de la liga, se suspendió. Eso no me posibilitó entrenar también por el tema de la lluvia, que no es excusa, ojo. Pero viste cuando la semana viene media mal encarada, esta semana vinimos con todo el entrenamiento nomás. Y la verdad que vos también hay chicos que también están distraídos. No tendrían que distraerse, pero a esta edad es difícil, viste. Ahora juegan algunos que van a jugar ahora a las ocho de la noche, como los jugadores independientes. Y después incide un montón de cosas, más allá de que nos encontramos con un muy buen rival, con mucho tiempo de trabajo también y con jugadores muy dinámicos. Creo que nos superaron en todo el partido. Y la evaluación final es que está, que nos tocó perder. Que a veces perder en esta instancia, cuando ya está clasificado, puede ser positivo. Vamos a buscar lo positivo. De un tirón de oreja el lunes, cuando empecemos a entrenar, de mejorar esto. Veníamos con la ilusión de clasificar primero, de seguir marcando la historia. Y bueno, lamentablemente no pudimos. A ver, lo bueno es que se pierde en este momento, que como vos decís, ya está clasificado y estás pensando en lo que se viene, que todavía no se sabe cómo viene. Y qué es lo que viene. Sabés que es un triangular, donde no tenés margen de error, que si perdés un partido podés quedar eliminado. Claro, por eso a veces, también el hecho de llevar tanto tiempo de trabajo, lleva de que de repente uno se deja un poco estar con el tema de que ya estábamos clasificados. Nos pasó el otro día contra la San José, que no jugamos tampoco bien, pero tuvimos muchas más chances de gol. Hoy prácticamente nos generamos una chance de gol. Eso es lo que preocupa. Bueno, pero va a ser un poquito un tirón de oreja para los chicos también, para que revean un poco la situación de que ahora lo que viene es más complicado. Ya se lo había dicho yo a ellos. Y bueno, ahora en el uno contra uno, son dos partidos, uno locatario y uno visitante, que tratar de ganar y de pasar la fase, que es el objetivo nuestro. Después veremos si las circunstancias se dan como para que podamos... El trabajo está marcado, está hecho, llevamos mucho tiempo de trabajo, la verdad que en eso no me puedo quejar en nada. Ahora lo que falta es que los chicos se liberen un poco y jueguen.